Música Bienvenidos todos a La Victoria Como decía, hoy es un día importante para nosotros, muy importante Porque de alguna manera nace algo nuevo en La Victoria Nace una nueva ruta turística Por tercer año consecutivo vamos a ir a Fitur Con algo que nosotros consideramos muy importante para La Victoria Para el patrimonio histórico, cultural y patrimonial No solo de nuestro municipio, sino también de la isla De la región y también de España Como es el acontecimiento de La Conquista En este caso, Ruta de La Conquista Como hemos denominado Pues este folleto informativo Esta revista informativa Que como verán es muy, muy bonita Y si la abren pues se van a quedar maravilladas La dejo ahí, no la voy a abrir Para que la curiosidad les invada Está claro que estamos apostando Por una continuidad De ese 2017 en que fuimos por primera vez a Fitur Y en el que nadie creía en el municipio de La Victoria Ni en lo que estábamos haciendo Hoy ya es una realidad Ya son muchas las personas Que visitan el municipio de La Victoria Por su conocimiento Que han tenido a través de estos años Empezamos con la Ruta del Castaño La Ruta de la Vid Y hoy complementamos con la Ruta de la Conquista Algo que tiene un valor patrimonio Es un patrimonio histórico Y un marcado aspecto cultural Que viene a enriquecer nuestra historia Y si a todo esto Pues además le añadimos que Los vinos, la gastronomía El deporte que también nos ha dado a conocer A nivel regional A nivel nacional Y por supuesto también a nivel internacional Con unas pruebas maravillosas que hacemos Dando a conocer Nuestra riqueza natural Que son los senderos en nuestro monte Todo esto combinado Hace que hoy La Victoria sea un punto de referencia Y además que sea Que tenga un atractivo turístico internacional Muy importante en un corto periodo de tiempo Yo creo que este año Precisamente el gobierno de Canarias A lo largo de 2018 Tomamos una decisión Que hasta ahora el gobierno No había tomado nunca Con relación a la promoción De aspectos que tienen que ver con el turismo El gobierno siempre ha hecho marca Siempre ha hecho marca Islas Canarias El papel que tiene que hacer el gobierno Y ha descansado mucho En los cabildos y en los ayuntamientos Digamos el darle contenido a esa marca Nosotros hablamos de Islas Canarias Hablamos del clima Hablamos de las playas Hablamos de los alabamientos Hablamos de la gastronomía De la cultura Pero en términos generales Este año por primera vez Iniciamos una línea de trabajo Que cristalizó en un proyecto O en unas subvenciones A corporaciones locales Para que desarrollaran producto turístico Producto turístico entendido Como aquel momento En que tú unes diferentes recursos Que puedes tener en un municipio Le das una continuidad Le das un nombre E intentas comercializarlo Con ese nombre Eso que se llamó Subvención a corporaciones locales Para la creación Y desarrollo de productos turísticos Fue dotado Primero con una cantidad Final de año Con 420.000 euros Y se estableció Un sistema de concurrencia pública Para que las corporaciones locales Pudieran presentarse La victoria presentó precisamente La ruta de la conquista Y precisamente la victoria Ganó una subvención Para la difusión Publicitaria De la ruta de la conquista Que incluye además Una difusión Con colegios Con chicos Con chicas Que a nosotros Nos parecía importante Es la primera vez Ya digo Que entramos en el mundo Del producto turístico Desde lo público Porque sí que nos ha parecido Que a veces La empresa privada Se suma Al producto turístico Cuando ya Ese producto turístico Ha sido lanzado Por digamos La iniciativa pública Y en esto es fundamental Que si al final Tú tienes un producto Como es el de la ruta turística Sean los operadores privados Los tour operadores Las agencias de viajes Las pequeñas empresas Que tenemos de turismo activo Las que luego Se involucren Con el ayuntamiento Realmente Atrayendo al turista Y haciéndolos disfrutar De ese producto En ese sentido Nos parecía Tremendamente interesante La ruta De la conquista Del ayuntamiento Muy buenos días Muchísimas gracias A todos por la asistencia A los medios de comunicación Por supuesto Elemento indispensable Para difundir El mensaje Del municipio de La Victoria Al viceconsejero de turismo Del gobierno de Canarias Cristóbal de la Rosa Por supuesto Además me ha encantado Especialmente Su introducción Lo que ha manifestado Con respecto a los proyectos Que llevamos Poniendo en marcha Desde como bien Dijo el alcalde Desde 2017 Haciendo esa mención Especial A la consideración Que desde Este ayuntamiento Estamos haciendo Al valor que tiene Nuestro patrimonio cultural Muchísimos elementos De riqueza En tradiciones En cultura En historia Que hasta hace poco Pues prácticamente Ni se valoraba Entendemos Además de la mano Del alcalde A quien agradezco También su intervención Magistral Y además con un conocimiento Claro de lo que está Ocurriendo en el municipio Y cuál es la expectativa De futuro Que tiene para Para el municipio De la Victoria De Centejo Pues esa Esa Es hacer especial Incapié En esos valores Que como dije En otros tiempos Han quedado un poco Dormidos Y que entendemos Que es fundamental Para que La riqueza Que tiene el municipio De la Victoria Pueda trasladarse A otros lugares De la isla A otros lugares De la región De Canarias Y también a otros lugares De la península ibérica Razón por la que Vamos a ir a Fitur Y bueno Con la intención clara De captar Ese turista Peninsular Que sabemos Que además Cada vez Viene más A las islas Y lo que puede aportar El municipio De la Victoria Justamente Viene a contribuir De una manera Yo entiendo Que significativa A todo lo que ofrece Y hay A las cantidades Riquezas Que ofrece La isla De Tenerife Tenemos la suerte De vivir En una comunidad Autónoma Con muchas diferencias Pero también Con muchas virtudes Con muchas riquezas Cada una con lo suyo La isla de Tenerife Con sus 31 municipios Tiene muchísimo que aportar Y desde luego Lo que no podemos permitir Es que la comarca De Acentejo En este caso La Victoria de Acentejo A la que nosotros Nos debemos Pues quede olvidada De ese palmarés turístico Que bueno Pues que viene siendo Una característica Fundamental De estas islas Quizás La industria Más importante Que tenemos Y bueno Ya es hora De que municipios Como La Victoria Con este marcado Carácter rural Y con tanta riqueza Patrimonial Cultural En tradiciones Históricas Pues aporte también Su granito de arena Y sirva para que Quienes nos visitan Conozcan Que La Victoria O que la isla De Tenerife Es mucho más Que sol y playa Que por supuesto Tenemos un clima Extraordinario Y unas playas Más estudiosas Eso es cierto Pero tenemos Pero tenemos Mucho más Que eso Y es una responsabilidad También como cargos públicos Dar a conocer Pues esa riqueza Que tenemos Más estudiosas Más estudiosas Más estudiosas Más estudiosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.